Oración a la Santa Cruz Busca un lugar tranquilo, con mucho silencio, cierra tus ojos y escucha esta oración bendita y poderosa. Recuerda, la oración es el vínculo que une el cielo con la tierra, cuando oras estás hablando con Dios. Empieza así tu día, que tu oración sea corta pero sentida, y que salga desde el fondo de tu corazón, envuelta en el más puro amor divino. Dios Todopoderoso, que habéis sufrido la muerte sobre el árbol de la cruz, por nuestros pecados, acompañadme. Santa Cruz de Jesucristo, ten piedad de mí. Santa Cruz de Jesucristo, rechazad de mí toda arma cortante del fuego. Santa Cruz de Jesucristo, derramad sobre mí todo bien. Santa Cruz de Jesucristo, descartad de mí todo mal. Santa Cruz de Jesucristo, haced que alumbre el camino de la salud. Santa Cruz de Jesucristo, rechazad de mí todo atentado y muerte. Santa Cruz de Jesucristo, presérvame de accidentes corporales y temporales. Que yo adore la Santa Cruz de Jesucristo por siempre. Jesús de Nazaret crucificado, tened piedad de mí. Haced que el espíritu maligno y nocivo sea parte de mí, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Esta plegaria fue hallada en 1505, en el sepulcro de nuestro Señor Jesucristo, y enviada a San Miguel en Francia. Aquel que la lea, la oración de la Santa Cruz, que la oiga leer, que la publique o que la lleve encima, no morirá en pecado mortal. No se ahogará, ni se quemará, ni ningún vecino le hará daño. Ni tampoco caerá nunca en poder de sus enemigos, y no será vencido en las batallas. Una mujer que vaya del parto, y oiga leer esta plegaria, o la lleve encima, librará felizmente al recién nacido. Poniendo la oración de la Santa Cruz en el costado derecho, quedará preservado de un gran número de accidentes. Todo el que lleva la oración de la Santa Cruz encima será guardado de epilepsia, y cuando en la calle vea a una persona atacada de dicha enfermedad, se pone esta plegaria en su costado derecho, y quedará instantáneamente sano, levantándose con alegría. Aquel que ha escrito la oración de la Santa Cruz para él o para nosotros, lo bendecirá el Señor, y el que se burle o haga sarcasmos, hará penitencia. Siempre que la plegaria de la Santa Cruz esté depositada o colocada en una casa, será libre de truenos y rayos, y aquel que diariamente la lea, será revisada por tres días, y promovido por medio de un signo divino en la hora de la muerte, que será la del reposo eterno. Reza esta oración diariamente para que estés protegido cada día. Cuéntanos en la caja de comentarios qué bendiciones has recibido de la Santa Cruz, y anímate a compartir esta oración con tus familiares y amigos que la necesiten. Si te ha gustado esta oración, por favor suscríbete a este canal para que no te pierdas estas bellas oraciones, y así estés en contacto con Dios.